Empezamos el 1 de agosto con una jornada integral de servicios, esta va a ser en el Paseo Bravo. El 4 de agosto tenemos una activación física en el Polideportivo Sur, en donde va a haber en diferentes horarios activaciones por parte de INAPAM, por parte del Instituto Municipal de Activación Física. El día 7 de agosto vamos a tener una caminata en el Jardín Botánico, que seguramente vamos a disfrutar muchísimo por el recorrido que tenemos ahí. El 15 de agosto vamos a tener un simposium en el Auditorio de San José. El 17 de agosto tenemos todo lo que es nuestra parte cultural, vamos a tener un cortometraje, la orquesta sinfónica y una exposición de manualidades en el Complejo Cultural Universitario de 10 a 2 de la tarde. El 22 de agosto es la inauguración de los Juegos Estatales, que ya comentaron por parte de INAPAM y de todas las instituciones que estamos involucradas en la Arena Puebla, del 22 al 25 de agosto se llevan a cabo estos Juegos Estatales, Deportivos y Culturales. Todo obviamente va a ser en la parte de la UAP, del Complejo.